El periodista gallego Haciendo reportajes, como hacen los periodistas, que se yo Se mete en un bar, dice, acá estamos Transmitiendo, justamente para Galicia Y acá entramos en el bar de los tuyidos Hola, ¿cómo está? Había tres tipos Dice, bueno Dice, a ti te falta un brazo, sí Dice, ¿qué tienes? Esa nariz espantosamente grande Dice, sí Y el tipo es que se entra a deprimir Dice, bueno ¿Y tú? Dice, a la mierda Dice, ¿qué frente? ¿Tienes una de las frentes Más grandes que dices en mi vida? Dice, ¿qué es esto? ¿Y tú? Dice, parece bastante normal Dice, no Dice, yo tengo el miembro más grande del mundo Me parece Dice, bueno, y entonces, ala ¿Por qué están así los tres? Que tienen esa cara de, oh, de por favor ¿Qué pasa? Entonces, estamos mal Porque no nos gusta tener estas cosas así Dice, vamos Arriba los corazones ¡Epa! Vamos todos, vamos Siete concas de papa de niño Vamos Dice, ¿cómo vas a estar así? Tonto Preséntase en el Guinness Dice, ¿qué? Preséntase en el Guinness Y vas a ganar un premio Y no se presenten Tiene razón Claro Dice, vamos a los Guinness Y se van a los Guinness Y sale el primero Y dice, ¡hala! Acá estoy yo Acá ven la nariz más grande del mundo Y hagané Y al lado sale el otro Y dice, ¡acá estoy! La frente más grande del mundo Y hagané Y hágané, Carola, voy para casa Y al lado sale el otro El del coso ¿Qué te pasa, Luisito? No te digo ¿Qué te pasa, Luisito? Dice, nada Dice, ¿qué? ¿Perdiste? Sí ¿Quién mierdas este Lambetán? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.